Simpatizantes de la coalición por México al frente aseguraron que la inercia de la campaña de Ricardo Anaya, su candidato a presidente de la república, augura una recepción exitosa en su visita al estado de Michoacán el próximo 26 de mayo. Lo anterior fue expresado por líderes de los tres partidos quienes coincidieron en que Ricardo Anaya es la mejor opción de cambio para el futuro de México y la conformación del frente ha traído los mejores resultados pues es un proyecto visionario, ciudadano y que es abanderado por los mejores perfiles, señalaron. También reafirmaron que la respuesta de la gente ha sido sumamente positiva por lo que consideraron que el único perfil que tiene la capacidad de vencer a Andrés Manuel López Obrador es el de Ricardo Anaya Cortés.